Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, tenemos noticia de último momento, los últimos rumores del iPhone y me ven como que riéndome, como un poco contento, pero es porque ya, hoy es el día que se acaba todo hoy es el día que se acaban los rumores del iPhone, del próximo iPhone, un año esperando así que yo estoy muy muy emocionado, pero los rumores de último minuto no son tan buenos Vamos con el logo y comencemos con el video Ok mi gente, a mi no me crean, o sea, yo no soy quien estoy diciendo nada de esto pero estos son rumores directamente desde Mark Gurman, o sea, desde Bloomberg, Mark Gurman, quien no lo conoce y Min Chu Kuo son dos líderes logísticos, ¿cuál es la palabra? Número uno en filtraciones dicen, confirman los nombres, en primer lugar iPhone 11, iPhone Pro y iPhone Pro Max pero supuestamente esto van a ser los nombres, dicen que va a tener carga rápida de 18 watts en la caja pero solamente los modelos Pro, para mí es un insulto de verdad, yo no voy a opinar todavía, yo voy a esperar que salgan pero ya usted sabe que no va a ser buena mi opinión, si Apple le pone carga rápida solamente a los modelos Pro ahí yo quiero ver cuál va a ser la excusa de los fanboys, porque antes era que la carga lenta es para que conserve la batería ok, no, 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 esa discusión, cuando estemos viendo el video, hoy a la una, en vivo, en este mismo canal voy a estar viéndolo, una PM en New York, vea, pregúntele a Siri cuando son las 1 PM en New York, ¿qué hora es en su ciudad? a Google, perdón, y ahí vamos a estar en vivo y usted va a ver mi reacción, Lightning Cable a USB, eso es otro rumor también que ellos confirman aquí se estuvo diciendo mucho, Marciano, ¿pero qué es eso? Lightning Cable to USB, pájame ese cable para que ellos vean USB tipo C y Lightning, el iPhone actualmente viene con USB tipo A, que es más lento y menos eficiente al Lightning, mira, este, este, así es que viene, bueno, viene USB, este es el USB tipo A entonces, supuestamente en la caja va a venir USB tipo C, que lo va a hacer mucho más eficiente yo hoy tal vez suba un video de la carga, de carga y descarga del iPhone XS Max, el Note 10, el Huawei y ahí ustedes van a ver un poco la diferencia de cuando tenemos salida USB tipo A a cuando tenemos una salida de USB tipo C así que supuestamente vendrán esto en todos los modelos, eso va a ayudar mucho más la carga aquí viene el golpe, no soporte para el Apple Pencil, mucha gente estuvo esperando esto porque todos sabemos que este iPhone no va a traer un gran cambio en el diseño no va a traer muchas novedades, entonces esto supuestamente iba a ser una novedad soporte para el Apple Pencil, dicen que no vamos a tenerlo y por último, el último golpe que nos quitan, Dani, ¿qué tú crees que es? ¿Qué? Ya, yo espero que este debe de ser... Carga reversible Carga reversible Completamente innecesaria si no lo trae y si lo trae, era el momento justo de implementarlo porque ahora que se está usando en el mercado Dice que Apple, igual que los Air Powers, no lo pudo lograr a último momento Ey, 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 si eso es verdad Ay, Dios, es duro, oíste Es duro eso Que Apple no pueda lograr algo que ya Huawei lo tiene desde un año ya Un año literalmente, un año completo Samsung lo tiene desde el Galaxy S10 Es útil, créanme Porque muchos que son usuarios como Dani que no han usado, no lo han probado lo ven innecesario Pero tú no lo has probado así como que en un momento de emergencia ¿Me entiendes? Por necesidad Ah, pues tú ves que es útil Un poquito Porque cargar un celular El iPhone No es tan útil Pero si tú vas a cargar tus Air Powers No se apaga Se mantiene vivo Se mantiene y te da un porciento como en media hora Exacto Pero es algo de que se apague Ahora, yo estoy seguro Esos son los rumores Esos son los cambios Ya lo otro, lo mismo El mismo diseño Aunque recuerdan que ese diseño El cambio de la manzanita era para qué? Para informarte Dónde poner el teléfono Así que yo ahora no sé si va a ser este diseño Es un cambio muy repentino Este es más repentino Que el último video de repentino que es Estos son el cambio final Los rumores finales Ahora, estamos seguros Todos sabemos que Apple Quiere mostrarnos algo O sea, si usted se ha fijado Apple está haciendo cosas Que nunca había hecho antes Para uno de sus eventos Tener el live stream en vivo en YouTube Que desde hace como cuatro días Ya lo tenían ahí Gente conectada Esperándolo ahí en live stream Una opción que te da YouTube Que tú puedes poner el live stream Y poner la hora Y la gente activa un recordatorio Más de 100.000 personas Han activado ya ese recordatorio Apple está promocionando el evento Dani Promocionando el evento Que tú entras a ver un video de YouTube De Marciano Tech Y te sale un video de Apple Del evento de Apple O sea Y tú le tienes que dar skip Si tú no quieres que le paguen a Marciano Pero si tú quieres que le paguen a Marciano Tú ves el comercial completo Si tú quieres que en esta casa se coma Tú lo ves completo Exactamente Eso es algo que Apple nunca había hecho Entonces eso me tiene a mí hyper Me tiene a mí como que más emocionado Como que van a mostrar algo más Icon X Que yo hice ese video Dijo que viene One More Team Son muchas cosas Entonces tú al mismo tiempo Sabemos todos los rumores del iPhone El iPhone no va a ser tan divertido Pero Por fuera Y bueno por dentro Es que siempre lo de por dentro es igual No lo que importa es lo de adentro No lo que importa es lo de adentro Que se vaya a estar Que bonito se ve ese blanco Mírate 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 Entonces ¿Qué será ese One More Team? ¿Qué tú crees que sea? Deben de ser obligatoriamente Los Apple Glasses Obligatoriamente Porque también hay un rumor De que Apple va a lanzar Un competidor de Tyro Tyro es el producto Que tú se lo pegas A algo Tú vienes Agarra esto Tú lo pegas aquí Y tú vas a poder encontrarlo Con tu teléfono Va a ser súper muchísimo Más avanzado Que tu teléfono Te va a poder decir En dónde en la habitación Se encuentra Y te va a guiar Esos son los rumores Pero yo creo Que eso es un accesorio Eso no puede ser Un One More Team ¿Me entiendes? Cuando hablamos De un One More Team Estamos hablando De un Apple TV De un iPhone X Estamos hablando De un producto completo O sea Los AirPods Cuando Apple lo lanzó No lo puso Como un One More Team Porque son accesorios ¿Me entiendes? No son cosas Que lo van a cambiar Y ojo Los AirPods son buenísimos Y todo lo que usted quiere decir Pero no Es Un producto en sí Es un accesorio Tú necesitas tener Un iPhone O un teléfono Para poderlo usar Así que yo espero Que este One More Team Sea algo Que nos sorprenda Y lo único Que ahora mismo Nos puede sorprender Es Son los Apple AR Classes Que hice un video Sobre eso Lo voy a dejar Todos los videos Aquí debajo Porque son muchos rumores Son muchísimas cosas Y yo debí decirlo Al inicio Que si usted no quería Que le dañen el evento No vea este video Pero ya usted lo vio Muchísimas gracias Por estar aquí Hoy vamos a estar en vivo Y tengo video De un láser Del mejor láser del mundo Que lo voy a subir Ya mañana Iba a subir ayer Pero ayer estuve de cumpleaños Y uff Muchas felicitaciones Muchísimas gracias A todos los que me felicitaron De verdad Y me mantuve ocupado El día completo Y también Hoy tal vez Hoy Suba La comparación Del Note 10 Note 10 Plus iPhone XS Max Y el Huawei P30 Pro Esto ha sido todo Por este video Soy de un video Como siempre Una menita arriba Marciano Tech Cierra sección Trabaja Otra Loco Espejo Incluyendo